les voy a mostrar la instalación antes del siguiente vídeo quiero que vean cómo se veía antes por ejemplo ahí están todas las extensiones colgando de la parte de arriba ahí venían más extensiones para lo que eran las licuadoras el refrigerador y del otro lado también teníamos más extensiones en la parte de arriba del plafón pero ahí ya decidimos instalar tubería para colocar contactos en la parte de arriba estas extensiones se van se retiraron también ese tubo de que ven ahí lo instalamos con estas cajas de contacto para ya eliminar esas extensiones y que se vea más ordenado así es como ya quedó ahí la este la conexión aquí le metimos una al plafón apuntando hacia abajo para conectar una televisión y vamos a seguir haciendo el trabajo qué tal amigos cómo están en esta ocasión les quiero enseñar esto que estoy realizando quiero que vean aquí estoy instalando unas cajas para un puesto de jugos pueden verlo aquí está el puesto este mueble no sé si se pueda alcanzar a ver necesita varios contactos para utilizar las licuadoras que están de aquel lado porque es un puesto de jugos entonces en anteriormente tenían extensiones colgando del techo que eran unas extensiones que venían de ahí arriba y otras de aquel lado en y nosotros nos dimos a la tarea de reinstalar por ejemplo hicimos esta conexión con tubería que viene aquí a este contacto de alta tensión bueno es un contacto este para 20 amperes el cual vamos a utilizar para alimentar los contactos que estamos dejando en la parte de abajo nos estamos atornillando al mueble y como pueden ver ahí están nuestros contactos nos estamos poniendo con canaleta y ahorita que terminemos de instalarlos los vamos a sellar con silicón para evitar que se meta el polo o que despeguen las canaletas todo esto lo vamos a dejar bien pegado con silicón transparente y ahorita este de aquel lado también ya instalamos algunos quiero que vean de este lado ya habíamos instalado estos y nada más es para la venta de los jugos les repito esas licuadoras se conectan y como hay varias personas trabajando al mismo tiempo pues ya pueden utilizar una conexión por licuadora y ya no estar tan amontonados qué les parece esta idea les gusta no les gusta pónganla ahí en los comentarios recuerden me encuentran como ricardo octado plomería en youtube y ustedes comenten qué les parece este trabajo que estamos realizando aquí nosotros los vamos a dejar conectado con una clavija y estas clavijas que ven aquí porque porque estos muebles se mueven para hacer limpieza entonces ya podemos desconectar nuestro mueble de aquel lado y lo recorren y pueden limpiar fácilmente abajo del mueble lo vuelven a colocar y vuelven a instalar la clavija ahí en el contacto bueno amigos nos vemos hasta la próxima bye